Música Según las autoridades, unas 100 personas atacaron con piedras el comando de policía de San Onofre. Exigían que los agentes les devolvieran los 40 kilos de cocaína que minutos antes los uniformados habían encontrado en una playa cercana al casco urbano. Algunos pobladores de ese corregimiento llegaron a la estación, ocasionaron algunos disturbios. Tenemos varios daños materiales y producto de esto tenemos una persona herida. Un hombre que al parecer participaba en los disturbios resultó herido y por la gravedad de sus lesiones fue trasladado al hospital universitario de Cincelejo. Naufragó una lancha y que mucha de la droga se encuentra todavía en el mar. Hemos solicitado el apoyo de los guardacostas de la Armada Nacional. La policía y la Armada han intensificado los operativos pues se cree puede haber más droga en la zona costera del Golfo de Morrosquillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!